Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo tutorial de la página Control Automático Educación. En el día de hoy continuamos con el curso básico de microcontroladores. Hoy vamos a aprender a manejar el display 7 segmentos. Como vemos aquí ya tengo diseñado el circuito en Proteus, donde estoy manejando mi display de 7 segmentos de cátodo común. Es cátodo común porque todos los LEDs que conforman este dispositivo, este display, comparten un mismo cátodo y el cátodo va a tierra. Vemos que el resto de LEDs, o sea serían los ánodos, todas estas patillas serían los ánodos, van conectados directamente al microcontrolador a través de una resistencia limitadora de corriente, simplemente para proteger los LEDs del display. Vemos que el microcontrolador tiene su cristal de cuarzo externo de 4 MHz, como lo hemos venido trabajando. Recordemos entonces aquí en Proteus que los componentes los encontramos en esta sección, ComponentModem, en la sección P. Y aquí el único componente extraño sería entonces el display 7 segmentos, que lo podemos copiar 7c, y vemos que va a tener varios resultados. En este caso estamos utilizando este tipo de display 7 segmentos. Estamos utilizando el de cátodo común. También está el mismo display 7 segmentos, pero de ánodo común. Ok, es simplemente seleccionar, montar el circuito, y vamos entonces a ver un poco en lo que consiste el código. En este primer ejemplo, lo que vamos a hacer es un temporizador, que va desde 0 hasta 9, va incrementando el temporizador cada segundo, y cuando llegue a 9 vuelve y comienza. El display 7 segmentos, se llama así porque está compuesto por 7 LEDs. Este 8 que vemos acá, cada segmentico es un LED. Este segmentico sería el A, este segmentico sería el B, el de acá sería C, este sería el D, el segmento de acá sería el F, perdón, este sería el E, este sería el F, ya me estaba confundiendo, y por último sería el G, es simplemente el alfabeto, de A hasta G, así es que se identifican los displays de 7 segmentos. Y por último el punto, vemos que el punto sería el último, la última patilla que en este momento no la estoy usando, entonces la tengo desconectada. Veamos entonces un poco, qué consiste el código, para este temporizador, como siempre, tenemos nuestro encabezado, al igual que todos los programas, donde colocamos nuestra librería, colocamos que vamos a usar el cristal externo, y colocamos la configuración de los fusibles. Ahora lo que nos importa, este arreglo, este vector, es el que contiene los valores, para poder mostrar los números en el display. El display, tiene 10 posiciones, y cada posición, hace alusión a un número, es decir, la primera posición, que está antes de la coma, es el número 0, la segunda posición, es el número 1, la tercera posición, el número 2, y así sucesivamente, hasta la posición número 10, que sería el número 9. Vamos a entender un poco mejor esto, vamos a tomar una bien fácil, tomemos el número 1, que sería la posición, esta es posición 0, posición 1, correcto, sería la posición 1, entonces, aquí lo tengo digitado en hexadecimal, 0x06, vámonos para el proteo, vamos a ver más o menos, qué es lo que sucede, cuando tenemos el 0x06, entonces, este número, va a salir por el puerto B, empecemos con, este 0, este 0 son, los 4 bits, más significativos, es decir, por aquí, en RB7, va a salir un 0, aquí va a salir un 0, aquí va a salir un 0, y aquí va a salir un 0, es decir, en estos primeros, 4 bits, va a salir un 0, es decir, si nos vamos por, seguimos el camino, serían, estos, bits de acá, serían en 0, lo que quiere decir, que van a estar apagados, continuemos, vamos a hacer el 6, el 6, sería, el 6 es 0, 1, 1, 0, en binario, cierto, este sería, esto es igual que tener el, un 6, en binario sería así, entonces, tendríamos, por aquí, tendríamos un 0, por aquí tendríamos, un 1, por acá tendríamos, un 1, y por acá tendríamos, un 0, entonces, como vemos, casi todos son ceros, excepto, el RB1, que sería un 1, y el RB2, que sería un 1, cuando el 1, viene por acá, como, la primera posición, es el A, la segunda posición, es el B, o sea, que el B tiene un 1, recordemos, que el B es este, entonces, este va a prender, la tercera posición, que sería el de acá, sería el C, o sea, que el C, va a prender, o sea, que solamente, estos dos van a prender, y el resto, van a caer en ceros, apagados, formándome, un 1, básicamente, así es que funciona, seguimos viendo, pues, aquí está, entonces, la tabla, damos la posición, de la memoria, al puerto B, solo estamos usando, un puerto B, creamos un contador, que va a ir a contando, los números, que estamos temporizando, configuramos el puerto B, todos como salidas, y entramos a nuestro, while infinito, inicializamos nuestro contador, en ceros, y comenzamos a preguntar, mientras el contador, sea menor que 10, en este momento es 0, esto es cierto, entonces, va a entrar, y en puerto B, me coloca, el arreglo display, que es este, en la posición, contador, como contador, en este momento es 0, entonces le está diciendo, colóqueme la posición 0, o sea, esta posición, en el puerto B, como coloca esta posición, en el puerto B, aquí va a colocar el número, formándome un 0, luego incremento el contador, o sea, de 0 va a pasar a 1, y espero un segundo, vuelve y empieza, 1 es menor que 10, correcto, entonces en puerto B, colóqueme el display, en la posición contador, recordemos que ahora contador es 1, entonces va a colocar, el 1 en el contador, así se va a ir hasta que llegue a 10, ya cuando es 10, él ya no va a entrar acá, cuando el contador, 10 es menor que 10, no, entonces él no va a entrar, y vuelve de nuevo, a este while true, reseteando el contador, a 0 nuevamente, es un ejemplo básico, es un ejemplo, muy sencillo, correcto, ahora vamos a ver entonces, como funciona, vamos a darle play, a la simulación, y vemos que él comienza, a temporizar desde 0, hasta el número 9, de esta manera podemos, entonces visualizar, números, en un display, de 7 segmentos, ok, vamos a ver entonces, nuestro segundo ejemplo, que también consiste en, manejar, displays de 7 segmentos, y, componentes electromecánicos, como pueden ser, pulsadores o switches, en este caso, ellos, pueden generar, anti rebote, es decir, que cuando yo presiono, el switch, o el pulsador, en este caso, él va a generar, una señal, de rebote, en este caso, y se va a poner en 1, acá está el 0, y acá está el 1, al presionar el switch, se va a generar, este tipo, como de ruido, que se llama rebote, y el microcontrolador, como es un dispositivo, sumamente rápido, él va a detectar, todas estas pulsaciones, que genera, el componente electromecánico, y puede generar, errores, puede generar, puede pensar, que esto es un 1, luego que, que pasó a un 0, un 0 aquí, luego que volvió a un 1 aquí, luego que pasó a un 0 aquí, y por último, por último, volvió y llegó al 1, él puede detectar eso, entonces, tenemos que lidiar, con este problema, para que él no detecte, este ruido, este rebote, que generan, los componentes, electromecánicos, la práctica de A, esta práctica, consiste en, lo mismo, un temporizador, con este switch, vamos a ir, incrementando, el temporizador, y con el segundo switch, le damos, Start, le damos inicio, y él comienza a, decrementar, es un temporizador, decrementado, vamos a ver entonces, un poco el código, cerramos aquí, aquí le damos, Close All, y lo vamos a abrir, ya lo tengo, hecho, se llama, anti rebote, entonces, como siempre, incluimos nuestra librería, el PID 16 F8 87, incluimos el reloj de cuarzo, configuramos los fusibles, colocamos nuestra tabla, en este caso, esta tabla display, que veníamos, que colocamos en el ejemplo anterior, que tiene todos los valores del 0, del 1, del 2, etc. damos dirección RAM, del puerto B, y del puerto C, y vamos a darle nombres, al puerto C, 0, vamos a decir, que se va a llamar, switch 1, el puerto C, 1, se va a llamar, switch 2, y el puerto C, 2, se va a llamar, LED, aquí le estoy diciendo, que, este, puerto C, se llama switch 1, este puerto C1, se llama switch 2, y este puerto C2, se llama LED, simplemente le estoy colocando nombres, a estas, tres patillas, del micro controlador, o va, correcto, aquí hay un pequeño problema, muy bien, empezamos entonces, en nuestro menú principal, el puerto B, como es donde vamos a conectar, nuestro display, va a ser todo salida, configuro el puerto B como salida, el puerto C, necesitamos configurar, nuestras dos primeras posiciones, en uno, que van a ser nuestros dos switches, nuestros dos pulsadores, como entradas, y el resto como salidas, inicializamos nuestra variable contador, en cero, y comenzamos nuestro ciclo infinito, inicialmente, en el puerto B, vamos a colocar, el vector display, en la posición contador, o sea, cero, que para que nos muestre, inicialmente, el cero, vamos a apagar el LED, apagamos el LED, y vamos a preguntar, por el primer switch, si ya fue presionado, en el momento, en el momento, en el momento, que el switch, sea presionado, debemos esperar, 200 milisegundos, esto es muy importante, esto es lo que llamamos, el antirrebote, porque, cuando el microcontrolador, detecte, que, el estado, cambió a uno, el estado del switch, que estaba en cero, cambió a uno, que se queda esperando, 200 milisegundos, mientras el antirrebote, mientras el rebote, que genera, el dispositivo electromecánico, pasa, una vez pasado, este tiempo, ya el puede incrementar, el contador, lo incrementa en uno, y lo muestra, en el puerto B, muestra, el uno, en este caso, cierto, muestra, el contador, el va a preguntar, si el contador, llegó a 10, por ejemplo, si ya lo hemos incrementado, tantas veces, y ya llegó a 10, como solo podemos mostrar, hasta 9, entonces, simplemente, reinicia el contador, a cero, él se va a quedar, entonces, preguntando, esta sentencia, hasta que nosotros, le demos, o pulsemos, el segundo, botón, que es, él pregunta acá, si el botón número 2, es presionado, nuevamente, aquí tenemos, el antirrebote, que una vez presionado, el botón 2, tengo que esperar, los 200 milisegundos, a que el rebote, que genera el switch, número 2, pase, para que ya, el microcontador, tenga la certeza, de que en realidad, lo presionaron, enciendo el LED, para indicar, que voy a empezar, a decrementar, que voy a empezar, a temporizar, y voy a preguntar, hasta que el contador, llegue a cero, mientras el contador, sea mayor que cero, comience a decrementar, entonces, lo muestro, en el puerto B, espero, un segundo, y, decremento el contador, él vuelve y comienza, muestro, en puerto B, espero un segundo, y decremento el contador, va a hacer esto, en el while, hasta que el contador, llegue a cero, una vez llegue a cero, apago el LED, y vuelve y comienza, esperar a que, nuevamente, presionemos, el botón 1, para incrementar, el contador, y cuando volvamos a presionar, el botón 2, empieza a temporizar, decrementalmente, le damos compilar, y nos vamos, para el proteus, en este caso, no sé por qué, está poniendo tanto problema, no me deja, simular, lo voy a dar, cerrar, en este caso, vamos a, abrirlo nuevamente, le voy a dar abrir, al antirrebote, y le vamos a dar, simular, vemos que él inicialmente, comienza en cero, como lo veníamos viendo, aquí, que él inicialmente, comienza en cero, el contador, lo deja aquí, mostrando el cero, entonces, él se quedó aquí, preguntando, esperando a que yo presione, o bien sea el switch 1, o presione, el switch 2, vamos a presionar, el switch 1, al darle, al presionar acá, él va incrementando, por decir a 6, el led, está apagado, y cuando le doy al switch 2, el led prende, y él comienza, a decrementar, cada segundo, hasta, volver a cero, observemos que, en este caso, si yo dejo el, pulsador 1, presionado, él comienza a subir, y cuando llega a 9, va a cero, y el switch 2, es para decrementar, si yo deseo, que únicamente, incremente, una vez, cuando presione, el switch, debería modificar, mi código, en el momento, donde él pregunta, por el switch 1, espero el anti rebote, podría preguntar, si, preguntar, podría preguntar, podría preguntar, si, ya soltó el switch, lo puedo preguntar, en un while, si, ya soltó el switch, una vez, lo suelte, ya, incremento, contador, vamos a ver, si, da, de esta manera, perdón, no dio, while, while, aquí, aquí, observamos que acá puedo dejarlo presionado y él no va a seguir incrementando tengo que darle de a un pulso de a un pulso para que él pueda comenzar a incrementar y ya con el switch 2 él comienza a decrementar observamos entonces que fue lo que hice simplemente cuando pregunto por el switch espero los 200 milisegundos por el antirrebote y una vez espera los 200 milisegundos me quedo preguntándole por siempre mientras usted tenga pulsado el switch 1 me voy a quedar aquí quieto está diciendo mientras usted lo deje presionado no voy a hacer nada porque me voy a quedar aquí por siempre una vez él lo suelta una vez el usuario suelta el switch va a continuar porque ya no lo tengo presionado y se viene aquí incrementar contador y sigue con el resto del programa bueno amigos esto fue todo por el día de hoy ya solo queda que ustedes practiquen que hagan sus propios ejemplos si les gustó no olviden suscribirse y nos vemos hasta una próxima oportunidad feliz día